¿Entendés? Por si yo me había quedado sin trabajo y no lo había perdido. Yo tengo acá a mi hija, ¿entendés? Y yo tenía 19 años y trabaja y tiene mi ejemplo de siempre. Hace 30 años que vivo en San Vicente. Un grupo de auxiliares de escuelas de San Vicente se manifestó este viernes frente al Consejo Escolar en solidaridad a las dos cocineras de la Escuela 16 que fueron denunciadas por el presidente del Consejo Escolar, Fernando Vitaller, por supuestamente hurtar dos baldes con restos de comida. La verdad que en 13 años que tengo de trabajo en este gremio nunca me había sucedido de que me humillen de tal manera por llevar en un balde restos de comida que los niños dejan en los platos y que si no fuera ese el destino tendría que ser para la basura, que inclusive a veces no hay bolsa tampoco como para desecharlo, ¿no? Lo rompen los perros, corren riesgo los nenes. O sea, es la primera vez. Siempre lo hicimos y en todos los establecimientos se hace los restos de comida de llevarlo. ¿Se llevan para dar de comer animales? Yo en realidad los llevo para mis perros. Yo tengo cuatro perros y los alimento, inclusive a una compañera que también tiene. Acá mi compañera damnificada lo único que hizo fue alcanzarme el balde y quedó con nombre y apellido con una denuncia penal. O sea, esto nunca he visto. Nunca he visto. ¿Cómo fue la situación que vivieron con Fernando Vitaller? ¿Qué les dijo él? ¿Cómo las trató? En realidad él le apareció de golpe cuando nosotros nos retiramos del establecimiento que dijo, ¿qué es esto? Se cruzó la calle, sacó una foto de los baldes y dijo, bueno, vamos a hacer un acta y nada más. Después cuando yo entro le dije, Fernando vos me conocés porque inclusive somos vecinos y le dije, hace ocho años de trabajo yo siempre me llevé la comida para los perros. Me dijo, Viviana no se puede hacer. Bueno, los baldes quedaron en la institución porque ni siquiera yo los retiré y bueno, después de forma muy mal educada se retiraba y yo le dije, bueno, ¿en qué quedó todo esto? Ya te vas a enterar y nada más. Vitaller denunció a las dos cocineras en la comisaría de San Vicente y ahora se dispuso que las dos serán trasladadas a otra escuela en Alejandro Cor. ¿Cómo fue que te enteraste que tenías una denuncia penal en la comisaría? Una compañera sale porque ella es portera, sale antes de nosotros, se retira a la una de la tarde y nos manda un enlace en el cual lo abrimos y está la copia de una denuncia penal con mi nombre de apellido y el de mi compañera. De una nota en un medio de comunicación, o sea, se enteraron por eso. Exactamente. ¿Cómo te sentiste vos cuando te enteraste que te habían hecho una denuncia penal por sacar restos de comida? Muy mal y aparte la manera de actuar de él fue muy mala porque se enteró todo San Vicente antes que yo, mínimo una notificación antes que nada, ¿no? O sea, que algo está tratando mal las cosas este hombre. Y también que no hubo un procedimiento interno, ¿no? Que directamente llevar una cosa interna a una institución a la justicia, a la policía es... Bueno, nosotros no tuvimos derecho a réplica, a defendernos de ninguna manera. Él nos dio, hoy nos convocó acá, pero él nunca se presentó. O sea, nosotros no tenemos ningún careo con él, no tuvimos nada. Es lo que él dice, es la palabra de él nada más, que está en todos lados. Hoy fueron convocadas acá para realizar un descargo. ¿Cómo fue la situación? Fue una citación a las 10 de la mañana por intermedio de un mail que estaba firmado por él, pero nunca se presentó, en el cual por medio de un artículo nos trasladan de escuela, que me parece una cosa autoritaria, pero supuestamente es protocolar. Hasta ver que esto está en investigación. A mí me perjudica, me perjudica porque yo vivo a cuatro cuadras del establecimiento, en la escuela que estaba trabajando, y ahora me mandan acá a Alejandro Cor. O sea que yo tengo que pagar un viático, movilizarme más temprano, porque soy portero y no en la cocina ahora. Y además, ensuciar mi nombre porque yo, las personas que no me conocen, yo entro como que soy una ladrona. Y eso es lo que yo quiero revertir porque no es así. Soy humilde, pero soy honrada. ¿Están pensando en la posibilidad de iniciar acciones legales contra Vitayer? Por supuesto. Totalmente. Así como lo hizo descaradamente, yo me tengo que defender. Porque es una injusticia. Auxiliares y compañeras de las dos cocineras denunciadas se manifestaron en repudio de la decisión. ¡Es el Vaya! ¡Es el Vaya! ¡Es el Vaya! Mencionabas recién la palabra autoritarismo. ¿Crees que se trata de un caso de autoritarismo? Totalmente. Totalmente porque no creo que sea la función de un presidente del consejo escolar estar en la calle sacando fotos a los auxiliares.